... Directa desde Gran Canaria en vuelo directo aquí hasta Madrid... ...Maite García para convertirse en la gran triunfadora del día... ...por su clip metraje Cambio al Cuento que ha ganado este festival... ...¿Cómo surgió un clip metraje que es un poco diferente... ...no al vídeo que estamos acostumbrados a ver? Bueno, primero me informé un poco con la información que cuelga Manos Unidas en su web... ...sobre las causas del hambre, cómo funciona un poco el sistema... ...y viendo eso pues se veían unas causas que eran fácil de enumerar... ...pues se me ocurrió, pues cómo transmito estas ideas... ...pues igual que me hubiera gustado entenderlas a mí, pues como un cuento un poco así... ...me parecía de una forma sencilla, entonces por ahí fue un poco la idea. Yo sé que eres veterinaria, ¿cómo viene tu afición por los temas audiovisuales? No tiene nada que ver realmente, es simplemente afición... ...siempre que hay algún cursillo me apunto, pero eso como aficionada, nada profesional... ...ni mucho menos. Maite, y el viaje acaba de empezar, te he dicho, de Gran Canaria a Madrid... ...y de Madrid a India con Chapero Jackson para participar y ayudarle en un corto documental. ¿Qué esperas de ese viaje? Bueno, nunca he viajado tan lejos y tiene una pinta espectacular... ...no solo por el sitio, sino porque vamos a ver una realidad... ...que a lo mejor como turista estándar uno no puede ver... ...así que, no sé, espero cualquier cosa. Teniendo en cuenta que eres la ganadora de este año... ...yo creo que nadie mejor como tú para animar a participar a gente el año que viene. Pues sí, pues decirles nada que es muy divertido, enriquecedor... ...luego a lo mejor solo es uno el que empieza con la iniciativa... ...pero siempre acaba arrastrando a sus amigos y te lo pasas muy bien... ...ganes o no ganes, te lo pasas muy bien. Enhorabuena. Gracias, muchas gracias. Gracias.